hola que tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a tangar rampa b3 estamos en el segundo capítulo nos acaban de dar unos objetos y tenemos que ir a buscar donde ponerlos, entonces tenemos alguna idea vamos a ver es obviamente de la estatua ok parte de la pared se fue, es tan genial podemos ir a través de esta pared, ok vamos espera y este muy rápido es peligroso Kirumi que pasa? no pasa nada pero siento que el aire estancado moviéndose a través de esta pared dañada, también parece que nadie ha puesto pie después de este punto por mucho tiempo, nadie está aquí por mucho tiempo, exactamente cuánto es mucho tiempo ok entonces no 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 Ok, ahora soy muy obvio ¿Se debe caer? ¿También? Es interesante Esto me lo esperaba, esto es muy diferente La pared se cayó ¿Es porque se usó magia? Ah, no, puso un objeto en este espacio Y fue mi magia Ok, esto Como lo digas Ok Vamos a ver No me acuerdo si puedo salir por aquí, creo que no No, está cerrado, no, creo que es espacio Ok Salir Ah, es extraño Hay menos plantas cerca de aquí Algunos lugares se están renovando también Dijeron que estaba en construcción Supongo que la construcción aún está llevándose a cabo Pero ¿Dónde está construida esta academia? De cualquier forma Nadie ha venido a rescatarnos Debe estar en algún lugar muy remoto Pero ¿Dónde se podría construir un complejo tan largo en secreto? Ok Un elemento misterioso ¿Y cómo se quitaron las plantas? Perdón Las plantas se secaron de manera repentina Esa enredadera se secó en segundos Que tecnologeta importante, impresionante Podemos entrar Podemos entrar desde aquí, ¿cierto? ¿Intentas ir dentro? Por supuesto Ese curso de acción es peligroso ¿No más iban a ir? ¿Levanten el cien? No sos No veo No No es peligroso Solamente hay una alberca ahí ¿Alberca? Sí, esto es una alberca Sí, esto es una alberca Las colas tienen alberca Las colas y las albercas son inseparables Tiendas de conveniencia de 24 horas Y hooligans rubios También son inseparables Explicación Genial Oh, muchas gracias No sé que Si deba confiarte a este chico Todo lo que mi hermano está teniendo Hola ¿Qué tal veremos? Tal vez sea una alberca Pero no vamos a ir a nadar ¿O sí? Pero Si no es peligroso Entonces deberíamos dar un vistazo Nunca podemos tener Nunca es malo tener demasiada información Sí, supongo que tienes razón Vamos a poner la última Ok ¿Qué tal? ¿Qué? Ah, sí Ah Puerta exhala Estoy en la estraza A ver Esto es todo burro, ¿sí? ¿Quién me dijo no? Bueno, ok Entramos aquí A ver ¿Qué encontramos? ¿Qué era? Patio Lugar de noche A un casino Y hotel Kumasuta Ok Le damos el casino primero Casino ¿Qué es este lugar? Parece un casino ¿Qué es este lugar? ¿Parece un casino? ¿Me lo enseñan? En Osus Hola Osus Este lugar Este lugar no es un casino Es un casino No es como un casino Es un casino Ah, sí Este lugar es un casino Pueden obtener muchas monedas Y cambiarlas por premios geniales Sí, sí Me la ponen Eso fue muy amateur Monodan Tenía un sabor Que ni siquiera Papá podría haber Comprado En un sentido Ah, super Bienvenido Bienvenido Ajá Casero Casero Connexión 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 Si no me la he conchonado Me he conchon Connexión 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 Ok Ok No, no quiero J Nada más Poder Adiós Ok Sí Luego lo revisamos Creo que tiene que ver Con minijuegos Ok Y esto es un hotel 25 Dos invitados Dos horas 8.45 9.11 De la mañana De aquí va a pasar Salud ¿Qué es este edificio? No sé No entiendo ¿Qué significa? Lo que implica Es nosotros Entonces Ah Bajé una escalera Si no Vamos a ver Que primero Yo creo Vamos a casino Acá está la lag No parece una escuela Una alberca Normal de escuela Parece más Como una alberca De un centro De atendimiento No hay mucha agua En ella No se utiliza Normalmente no se llenan Las albercas Con más agua Mucho más agua Siempre soñé Con nadar Era una alberca Tan impresionante Como una celebridad Muy malo Que no sepa nadar Supongo que ese Sueño Entonces está muy lejos No necesariamente Un sueño Que yo tenga Pero Nadar con Todo el mundo Suena divertido Y si intentara nadar Solamente me hundiría Y ese es un sueño Mucho más lejano Ok Cuarto de Entrada Redis No hay cuarto Para esconder Parece como Un cuarto de almacenamiento Me observé Descubrí Todas las cosas De Tensilos De alberca Aquí Está muy lleno De Bolas de waterpolo Tablas Y tubos De plástico Tal vez pudiera flotar Sin flara Y las puse Alrede A mi cuarto Creo que De haber Como una mascota De la compañía Ok Entonces no hay nada Ahí adentro Reglas de la piscina Reglas de la piscina Están aquí Esta es la que me parece Muy peculiar Nadar está prohibido En la noche Eso sí Es correcto Nadie puede nadar En la noche Sería terrible Si alguien muriera Por un Nadar En la noche En un accidente Necesitan utilizarlo Para el juego En sí Pueden visitar La alberca En la noche Pero tocar el agua Está contra las reglas Así que solamente Lo agregarán En las reglas Por si acaso Las reglas Han sido Actualizadas De cualquier forma ¿Por qué está el nivel Del agua tan bajo? No es Es apenas suficiente Para nadar ¿Qué demonios estás diciendo? Estás hablando De los hoyos ¿Tienes ojos En los hoyos? O algo Hay algo suficiente Para nadar Solamente Se ve vacía Porque la alberca Está muy profunda Como si alguien tuviera Se pudiera Mugar Si solamente La llenáramos Lo suficiente Y eso es todo Puso muchos pensamientos Y muchas cosas interesantes Espera Es una explicación Muy completa A todos ¿En serio? Estoy tan feliz De haber escuchado Te decir ¿Oviérate que Mato por aquí? Deberías odiarlo Manda demonio Siempre lo odia Era violenta Vulgar Y robaba A los asistentes De las tiendas Tenía un punto débil Por los Dabatos A abandono Parece que lo estás Apoyando al final Ok De cualquier forma No se puede nadar En la noche Ok No estaba planeando nadar Tal vez hay algunas Explicaciones Escritas aquí La alberca Mide 82 pies De largo 39 pies De ancho Tiene 13 pies A cada lado Y Los lados De Cada lado Miden 8 pies Es un trampolín Muy grande También algo Que Es algo Que encontraría Sin un beso Creo que Hay cosas que ver Ya no las veo No Ah Una ventana Ventana Esto Esta ventana Debe ser una Esta ventana Debe ser una De los Del edificio De la escuela Recuerdo Que todas las Ventanas Estaban cerradas Pero Esta ventana En particular Se ve como una ventana Normal ¿A qué cuarto Cualquier persona Podría asomarse A través De esa ventana ¿Asomarse? ¿Por qué eres eso? Sé que los hombres De generados Se Encienden Cuando vean Chicas Entran De baño Que Chicas Que están Ok Y se emocionan Demasiado Los Bloomers Que Nos ponemos En Algunos lugares Para Cosas ¿Qué cosas Pueden hacer Las chicas Contra Los deseos Tan prohibidos De los Hombres Degenerados Creo que Ustedes Sobre reaccionando Un poco Oh Kibo ¿Eres un hombre Degenerado O una mujer? ¿De qué eres? Una pregunta De hecho Nunca la había Puestado antes Muy interesante Supongo que Solo asumí Que Kibo Era un Él Pero Kibo Es un robot Así que ¿Más cosas? Acá hay otra Esa Ventana Debe ser La ventana Desde El Gimnasio Parece que Es la que estaba En el gimnasio Supongo que Eso significa Que el gimnasio Y La alberca Están conectadas De una manera Es muy estándar Que la escuela Tenga Un gimnasio Y Un área De alberca Cerca de Una de otra Pero creo que La alberca Puede moverse A un lugar Mucho más grande Hay mucho espacio En el patio ¿Por qué aquí? No lo sé Supongo que Esto es todo Lo que puedo Investigar En esta alberca Tengo otros lugares Que investigar Ok Vamos Ya vimos El casino El hotel Esto Entonces Vamos a Ok Entonces Aquí es Vamos a ver ¿Qué encontramos aquí? Ah Es un cuarto Magia Este cuarto Es diferente De los otros Puede ser Un laboratorio De investigación Ultimate Si Por la forma Que tiene Me imagino Que es El laboratorio Del mago Ultimate Vamos a ver Cateamos adentro Es un cabel de caer En fin Como lo pensé Está llena de Cosas relacionadas Con trucos mágicos ¿Qué podría ser Este laboratorio De investigación? Supongo que Debe ser mío Pero Debería haber Objetos mágicos ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué me preguntas? ¿Habla para pájaros? Esto es una Jaula muy grande Ey Jimico ¿Qué tipo de trucos Mágicos usas Con esa jaula? No es un truco Te estoy diciendo Es magia real Oh Lo siento Lo había olvidado Lo uso para Lo uso para Una gran cantidad De hechizos También es bueno Para llevar A mi familiar ¿Familiar? Ah ¿Quieres decir Que hay un truco Que Puedes sacar algo De un sombrero? ¿Tu animal mágico? Sí Correcto Pero mi familiar No Eh No es un No me acuerdo Que es Pero es un Cachorro de tigre ¿Un cachorro de tigre? ¿Qué es? Debe ser tan genial Estoy muy celosa De ti Poder Eh Darle cariño Algo tan Pachón Como De cualquier forma Debo admitir Que de hecho Tengo un poco De celoso También Estoy un poco celoso Caja para cortar Personas Esto debe usarse Para magia También Lo debo haber visto En un show Mágico Ok Caldero ¿Qué es esto? Es un caldero gigante Como Una bruja Utilizaría Para mover En un niño En un libro De niños No toques Lo que quieras Este caldero Está colectando Mana Mana No sabes Es una energía Necesaria para Y la fuente De la magia Ah ya veo Quieres decir Como el éter O una fuerza vital Sus nombres son diferentes Dependiendo de la escuela De magia Pero yo le llamo Mana Este lugar Está lleno de mana Está perfecto Para mi Ah en serio Eh Guillotina Esto es una guillotina Cierto Sé que es para Un troco de magia Pero aún me da Un poco de miedo Ok Y Cierra Ay Que cierre tan grande Este cuarto No se puede cerrar Entonces ¿Por qué no Tenemos que preocuparnos Que los aparatos Para trucos Sean robados Su monkey No había terminado Su oración Cuando Sabía lo que quería decir No es que quiera A pesar que van a Correcir cosas Con esto Pero Cierto Puedo empezar A sentirlo Solo Que tan bizarra Es la situación Que estamos viviendo Ok Eh Condero Ya tiene Creo que ya Ok Debe ser más Tanque de agua Es un tanque de agua Enorme Me pregunto Si esto se puede usar En un truco de magia Aquí también Ajá Ok Aquí está ¿Qué es esto? Es un truco mágico Donde una persona Se mete en la caja Y se le llena de espadas Pero sale sin ningún error No es un truco Es uno de los hechizos De tipo espacial ¿Tipo espacial? Ah Eso suena como una magia De harto nivel Exactamente Necesitas mucha habilidad Para utilizar hechizos De tipo espacial Ningún mago promedio Podría utilizarlos Ah Entonces En otras palabras No puedes ser solamente Una maga Tienes que ser Un sabio Necesitas Palabras de sabio Esta ¿Cómo se llama? Se murió esta Kaede Su media De alguna forma Debería Poder seguir La historia Con todo esto Ok Algo más Ya no lo veo Ok Bonito Bonito Para comunicarse Está en todos lados Quiere saber Que estamos Bajo su control No hay ningún tipo De vigilancia No tiene ningún Equipo de vigilancia Para espiarnos Caldero Caldero Ya vi Caldero Ya lo vi Ya ¿Qué me falta? Mestaron los trucos mágicos Con magia real Pero Es una colección Muy completa Parece que Laboratorio es para todos Pero ¿Por qué habré preparado tantos? ¿Qué es este lugar? Monkuma dijo Que era la academia Última Para juveniles Dotados Estaba hecho Para 16 de nosotros ¿De verdad es cierto? Sí Pero los cortos En los dormitorios Tienen llave Por lo que este Laboratorio de investigación No lo tiene O más bien Este laboratorio de investigación No lo tiene Parece que No es privado ¿Estás de acuerdo Con eso químico? Tus trucos mágicos Podrían ser robados Necesito habilidades Para Poder utilizar Mis trucos mágicos Conociendo que Cómo funcionan No es suficiente Pero yo uso Magia real No trucos mágicos No va a Dejar de decir O dar nada De su parte Para en ese punto Ok Dice algo Pensé que había Un cuarto como este Después de esa pared Me pregunto Por qué nos dieron O por qué Buscaron la forma De esconderlo Mew Los laboratorios De Mew Y de Kaede Estaban abiertos Desde el principio Ah no vi el de Mew Correcto Oh lo siento Probablemente No voy a hablar De Kaede No Ah no no Está bien Está bien Bueno Eso me alegra Solamente estaba preocupado No sabes cómo Pero Como lo dijo Kaede Sobreviviremos Escopemos este lugar No me falta Lo que pasa ¿Ya te haría? Sí Falta uno más ¿Qué me falta? Ah Segundo piso ¿Dónde está? Ah está Al otro lado Vamos Por acá Ah Sí ¿Dónde estoy? ¿Es toda la pared? No ¿Dónde está la pared? No Por la forma que parezca esta puerta Debe ser un laboratorio de administración ultimate Ok Vamos Oh dios Este cuerdo da una vibra anticuada Estos son victorianas Son decoraciones que se adoraban por el perro británico En el límite del reinado de la reina Victoria Este debe ser mi laboratorio de investigación Durante la era victoriana A emplear una sirvienta era considerado un símbolo como estatus Hablando de la era victoriana Hablando de la era victoriana Ya que el estilpador era de hace tiempo ¿Correcto? Todo Ajá Todo un dispositivo Correcto Entonces este es el laboratorio de la siguiente ultimate Parece perfecto y lleno para Kirin Entonces Mesa de cena A una marioneta en la mesa para cenar Tal vez había una cena familiar Este es mi laboratorio de investigación Entonces presumo que son figuras que representan a los que debo servir Ok Monitor comunicándose Es muy raro Parece que es lo que le gusta a Monokuma Ok Más cosas que investigar Puerta de closet Me pregunto si hay muchos uniformes de sirvienta en el closet Ah no Es lavanderitos En lugar de eso Hay muchas máquinas para lavar Aspiradoras Y laboradoras a presión Estos utensilios serán muy útiles para que pueda hacer mi limpieza ¿Limpieza? ¿Quieres decir la escuela? Kirumi No vas a hacer eso No tienes que hacer No me importa Servir a otros Es el deber de cualquier sirvienta Devoción Sin pensar en lo mismo Es el principio Que me lleva a cumplir todas mis responsabilidades como sirviente Y debo dejar todos mis sentimientos personales Para servir a todo Supongo que eso es lo que te hace la sirvienta ultimate La mayoría de las personas no harían eso Por favor Si tienes algo que pedirme Dada la situación No te cobraré nada Haré lo que sea que me pidas Eso es muy interesante Cualquier cosa Es un poco intimidante De la forma que lo dices Ok Creo que ya Creo que ya vemos todo en esta parte Ok, bueno Continuamos en la siguiente entrega Ya vimos todo lo que hay en estos edificios Entonces veremos que pasa Cuídense mucho Hasta luego ¡Vamos!